Hola amigos el día de hoy recibí un pescado muy raro, no es pescado común quiero mostrar ese pescado este pescado se llama escolar y aquí en méxico no se voy a recibir en facultad se llama buruja este pescado es peligroso porque porque tiene grasa muy fuerte se dice me olvidé que no puede digerir grasa que tiene este pescado por eso si come mucho te da daño del estómago día de mañana te da problema tienes que ir cada rato al baño entonces es delicioso pero muy peligroso también ok vamos a filetear vamos a cortar la cabeza ahora así así es super blanco esta grasa osso Sí, está claro, eso. Listo Vamos a hacer sushi Vamos a probar en sushi Dicen que está delicioso Vamos Ahora voy a filetear para La pieza de hacer nigiri Sushi Ok, este pieza de esporar Aquí está shari Arroz con vinagre Más o menos 10 gramos estoy haciendo Wasabi, creo que bastante Porque está grasoso Voy Si Listo Nigiri Nigiri no es tan complicado La verdad Pero tampoco no es fácil Pero necesita experiencia Listo Cance Aquí está mi amiga Saeka Hola Hola Bueno Hoy voy a probar con ella Aquí está listo Sushi de esporar Bruja A mi primera vez Voy a probar este pescado Crudo Y además En sushi Listo Itadakimasu Seeno Oishii Oishiii Doeo A mi Oishii Si Rico Oishii Es un pescado normal Como parecido a hamachi Oishii 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 Si a mi Si el sabor se parece a hamachi Y si tiene grasa Se siente grasa Un sabor nada raro Super rico Super rico Super rico Y si es La bela Es un pescado normal Es un pescado normal Tiene grasa Es un pescado normal Ahi Oishii 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 ¿No? 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 ¿No ¿No? ¿No? Pues ¿No? 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 Vamos a probar una pizza más Que lo que haces Si comemos más Ya programas, ya programas, me da, nos da daño en el estomago. Ok, una mas! Ok. Unico, unico. Unico. Hay, unico. Otro, una mas. ¡Oyishii! Bustú no uishii, eh? Bustú no uishii. Estos ya no nos vamos a comer. Voy a dar a mis empleados o otros amigos. Pero estaba bueno. No da problema. Creo que no hay problema para nuestro cuerpo también. Con esta cantidad. Bustú no, gracias. Gracias. El día de hoy, entonces probé este pescado. Se llama escolar. En japonés se llama nombre... Aburasokomutsu. En japonés. En japonés también existe este. Y también está conocido que no puede comer mucho. Y en japonés está prohibido para vender este pescado. Pero aquí en México yo conseguí este. Es muy pescado raro. Entonces yo quería mostrar a ustedes hoy. Y bien, probé poquito. Espero que no pase nada. Pero este pescado, yo hace años comí sin saber. Y día siguiente sin medio de año. Creo que era ya en la tarde medio de año. Es súper, súper peligroso. Peligroso no, pero... Problemático este pescado. Y además está delicioso. Por eso más problema. Bueno. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!